Para mejorar y ampliar el conocimiento a todos los estudiantes que quieren ser parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en las sedes de Atlixco y la Mixteca Poblana se integran dos nuevas carreras, como son Gastronomía y Procesos Educativos, con el objetivo de fortalecer esta sede e integrar a nuevos alumnos. En la entrevista con Gabriel Pérez Calmiche, director del Complejo Regional Mixteca de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dio a conocer que se hace sinergia con el Ayuntamiento de Atlixco para continuar con el aprendizaje del campo, así como otras ramas. En este caso, la sede de la Mixteca Poblana tiene una oferta educativa amplia y dirigida a estudiantes que quieran conocer más acerca del campo. En esta sede se constituye de tres carreras, agroindustrial, biotecnología y químico-fármaco-biólogo, mientras que en las sedes de Atlixco se oferta la carrera de Administración Empresas, Administración Turística y Contaduría. Sin embargo, a realizar esta dupla se pretende que este año se interren las carreras de Gastronomía y Procesos Educativos, en el cual ya se está trabajando en las que estarán ubicadas en la Cuatro Poniente, donde actualmente es la Unidad de Vinculación Social. Seguiremos echando los lazos, seguiremos fortaleciendo nuestra oferta educativa. El Ayuntamiento de Puebla, bueno, pues ahora también preocupados por ampliar la oferta educativa, pues estamos abriendo nuevas carreras, ¿no? Estas carreras que también, si bien es cierto, no están ahorita en el proceso de producción, pero sí tenemos como la carrera de Gastronomía y la de Procesos Educativos, que vienen a complementar esta parte muy importante para los jóvenes. Acercar la educación a los jóvenes de Atlixco y de la zona de la Mixteca Poblana, para nosotros es muy importante la ampliación de la oferta educativa y, bueno, pues obviamente siempre va a ser fundamental el crecimiento y el desarrollo de la zona de Atlixco. Para nosotros, como universidad, bueno, pues estamos respondiendo a esa expectativa.